El tiempo se me acaba No puedo detener Ey, brother, welcome to hell Atao, en una silla me van a electrocutar He sido condenado a la pena capital A la inocencia y no lo quieren ver Ey, brother, welcome to hell Ya llegó la hora, hermano chicano Ya llegó tu hora, afroamericano Que hay gente, es crimen atestado contra la humanidad Existen derechos humanos A ellos las da igual Welcome hell Este caso está cerrado Welcome hell Hay que asesinarlo Welcome hell Este caso está cerrado Welcome hell Hay que eliminarlo Welcome hell Este caso está cerrado Welcome hell Hay que asesinarlo Welcome hell Este caso está cerrado Welcome hell Hay que eliminarlo Welcome Welcome, welcome death, welcome, welcome death ¿Cuántos seres humanos tendráis que asesinar? ¿No damos cuenta que esto es una atrocidad? Ojo por ojo nada puede resolver Hey brother, welcome to hell Al cabo de los años consiguieron demostrar Que yo no era culpable y ya no hay marcha atrás Mi cuerpo está podrido y ya no puedo renazar Hey brother, welcome Welcome Ya llegó la hora, hermano chicano Ya llegó tu hora, afroamericano Ya llegó la hora, hermano chicano Ya llegó tu hora, afroamericano Ya llegó la hora, hermano chicano Ya llegó tu hora, afroamericano Vigentes, crímenes de estado, contra la humanidad Existen derechos humanos, a ellos les da igual Welcome, hey, este caso está cerrado Welcome, hey, hay que asesinarlo Welcome, hey, este caso está cerrado Welcome, hey, why you... Hey bro, baby, fue algoigno como yo así Vamos, hola, lo que yo Vamos a ver Vamos a ver